hola amigos bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión vamos a hablar de cómo vestir un anzuelo un jic a este anzuelo pues ya viene con un plomo incluido desde 3 3 octavos de onza entonces pues este anzuelo se utiliza para lo que viene siendo el swing bait lo que vienen siendo como pescaditos de acción de plástico se lo pones aquí y pues como tiene peso aquí le ayuda a dar acción pero en esta ocasión lo vamos a utilizar para hacernos un jic y el jic lo podemos por la forma de la cabeza lo podemos traer arrastrando hacia abajo eso especialmente ahorita que es primavera y es temporada que la lobina va a empezar a desobar nos va a ayudar porque lo podemos pasar a un lado de los de los nidos de las camas que se llaman y la lobina lo va lo va a atacar porque es se ve pues riesgoso para su nido entonces lo que vamos a necesitar pues ese es un chic como te digo este es de tres octavos pero eso depende de ti a qué tipo de peso utilices tú entonces tenemos estos que se llaman skirts skirts o barbitas de de plástico éstas se utilizan mayormente en los spinner baits o me parece que en méxico les llaman brujas o algo así no estoy seguro pero bueno éstas las puedes remover si tienes ya tú un spinner bait se los puedes quitar o los puedes comprar te los venden así este sueltos entonces lo que vamos a hacer es esto si los vamos a poner aquí para armar lo que viene siendo un un jeek entonces mira a ver si ahí puedes ver mejor ponemos por aquí me piqué no no es cierto entra por en medio y lo pasamos siempre teniendo en cuenta de que quede como expandido ves que no quede todo cargado a un solo lado sino que quede bien a distribuido lo vamos a deslizar hasta adentro asegúrate que los los jigs o los anzuelos que tengas con el plomo tengan esta esta función de aquí para que se pueda quedar bien atorado ahí el las barbitas miren hasta trono solo puedes dejar con uno mira que bonito se ve pero a mí me gusta ponerle dos para que tenga más más acción y luego vamos a hacer un vídeo con este para ver si si nos trabajan las las capturas vamos a buscar aquí el la mitad como te digo trata de distribuirlos bien para que te queden bien esponjados otra vez en medio pon cuidado de que no te vayas a enterrar el anzuelo porque para sacarlos es un show deslizamos igual acuérdate aquí siempre manteniendo distribuidas las barbitas para que no se nos vaya a hacer ahí un este pues un regadero solo acomodamos ya está lo deslizamos como ya tiene uno adentro vamos a tener que hacer un poquito más de fuerza pero ya quedó mira entraron las dos bien mira entonces ya queda más más relleno y más esponjadito mira lo bueno de esto es que tiene cortos en frente y largos atrás esto es lo que va a hacer como estos son de plástico cuando están ahí abajo pues quedan flotando ahora para darle un extra vamos a ponerle lo que viene siendo un trailer o una este no sé cómo se dirá en español el trailer como una añadidura bueno ahorita vamos a ver esto es un trailer es algo es un plástico es un plástico que tiene acción como puedes ver estas son como unas patitas de rana mira cuando venga abajo del agua estas se vienen moviendo y se lo vamos a poner para darle ese ese extra igual lo metemos fíjate cómo entra entra aquí lo vamos a dejar hasta la punta y lo sacamos mira ahí está y este nos va a mantener las barbitas esponjadas mira ahí está ¿te ves? mira y así quedó así es como vestimos o armamos un jeep entonces pues la próxima ocasión vamos a hacer un video pescando con este para ver si si sirve o si no sirve ok bueno pues este fue un tutorial más nos estamos viendo recuerda suscribirte dale like compártelo a tus amigos si no te gustan los videos pues también dale like y suscríbete para que pues siempre es bueno tener de todo ¿no? bueno pues nos vemos en el próximo video que Dios los bendiga y pues aquí estamos a ver espero que a los que viven aquí en el norte de Texas algún día podamos conocernos y irnos a compartir nuestras nuestras experiencias y los amigos que están en otro país pues esperemos que esto les sirva para pues para que puedan hacer sus propios señuelos yo sé que en nuestros países pues es más difícil a veces por la cuestión económica pero no debe de ser un impedimento para no salir a pescar entonces pues ahí vamos a ver que que nos puede ir sirviendo ¿no? este cuídense mucho y nos vemos en la próxima ahí en un video más de pesca muchas gracias y hasta luego un video más de pesca